Lucerito Mijares responde a las burlas de Videgaray y Sofía Rivera. Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y el Estaca durante la transmisión de su programa ¿Qué importa? lanzaron comentarios despectivos hacia la apariencia de Lucerito Mijares, afirmando que parecía hombre mientras contenían la risa. ¡Qué bueno que te dé risa! Te confunden con un hombre pero no dijiste con cuál, con el hombre araña o con el hombre lobo, declararon durante el programa. Estos desafortunados comentarios desataron el descontento del público, quienes defendieron a la cantante. Lucerito reveló que los comentarios sobre su apariencia no le afectan en lo más mínimo, ya que se define a sí misma como alguien que no se adhiere a los estándares tradicionales de feminidad. Yo no soy la típica chica que se preocupa por lucir perfecta, a veces me muerdo las uñas, quizás mi estilo no encaje con lo que algunos consideran femenino, declaró en una entrevista anterior. ¿Qué opinas?